jajaja por correo jajaja vale perfecto así que así va a quedar bueno hey que pasa amigos aquí los que hacen el comentario de un nuevo vídeo en el canal y como ya me hizo por título y por la miniatura estamos en un nuevo gameplay de minecraft hoy estamos de nuevo en will battle acompañado del señorito art y que tal compañero pues aquí comiendo un poquito de pan que tengo hambre madre mía como se nota que eres un bollito y un bombón porque estás al lado de un saludo adiós y bueno chicos como ya os he dicho hoy el vídeo trata de construcción porque vamos a hacer tanto en mi canal como en el canal de arctic unas partiditas de will battle ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos apoyarlo con una manita arriba es una buena idea para que siga trayendo este tipo de contenido al canal y también pues ayudáis un montonazo al canal pues dando sus me gustitas arctic tú crees que vamos a conseguir ganar alguna partida hoy que es que yo espero que sí yo creo que esta hamburguesa dice hoy hoy vais a ganar no me suena a mí que diga eso la hamburguesa pero no pasa nada porque si arctic lo dice y la si lo dice la hamburguesa ella sabrá porque será así que chicos tampoco quiero olvidarte mucho más recordar que si no queréis perderos ninguno de los vídeos del canal os animo a suscribiros y activar la campanita y ahora sí vamos a por la construcción bueno 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 arti compañero estás preparado verdad para la win más easy de todo el día estoy preparadísimo esta va a tocar ya verás tenemos backpack bunny builder engine y hot air balloon quiero un bunny quiero un bunny un bunny pues vamos a ir a por los bunis a ver cómo lo construimos va a tocar va a tocar seguro vaya ahí estamos conejito perfecto pues vale tengo una idea vale me gusta un sombrero del que sale un conejo venga va te lo compro te lo compro yo voy a cambiar un poco el fondo y voy a poner algo más bonito una montaña tal vez puede habitar la madre mía qué perfecto es esto y ahora aquí voy a colocar de suelo pues un poco de césped algo así bonito y así que señor esto para el suelo perfecto artic hemos jugado ahora mismo una partida en tu canal por cierto por si alguien todavía no lo sabe en la cual hemos diseñado el espacio y nos ha quedado fantástico así que si alguien todavía no lo ha visto le recomiendo que según termine de ver el gameplay vaya a echarle un vistazo al canal de artic porque hemos jugado ahí una partida will battle increíble impecable y repetible y repetible por supuestísimo y aparte son de gracia en barcelona hombre pero hay una calle dedicada a totoro eh yo no te digo más a totoro madre mía pues a ver cuando se viene a fortnite que está como más de moda no te imaginas tío no para de ver por la calle a niños con camisetas de fortnite y bailes tú yo en las fiestas aquí de cuando han sido estos días todo el mundo bueno todo el mundo sabes gente haciendo bailes de fortnite tira como en plan no has bailado no has visto no has jugado a fortnite en tu vida colega deja de hacer postures colega hermano y nada y luego me violentaba y tenía que matarles digo y tenía que a ver cómo vamos a hacer el sombrerito pero esto más bien parece una sombrera un más que una parece una tubería de mario más que un sombrero eh vale pero porque hay que darle más empaque ahí más vale pues tú empaca empaca a ver voy a sacar la lana blanca porque podíamos hacer una línea sabes en el sombrero de blanco como no sé me parece correcta a ver por aquí y una pregunta al conejo que va a salir de la chistera le hacemos otro sombrero hombre por supuesto aunque bueno aquí ya sabéis que en build battle me ha salido todo regular eh también te lo digo ya tu esfera lo hiciste bien pero mi sombrero no sé qué ha pasado es que hacerlo así a no así está bien más o menos si con quitar esto yo creo que sí eh así que aún no estamos quitando de un sitio ardi no hombre no quitas estos tres colocas así y ya está pero qué es esto porque no encaja que ha pasado porque aquí no hay que quitar tú que aquí está así y que esto va así esto está mal ardi esto va así madre mía ardi no encaja ni de coña a ver voy a hacer aquí esto lo dejamos todo plano así de esta forma y colocamos un conejo y ya está vale yo voy a intentar arreglar la cosa está vale tú 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 preocupate del buni yo me preocupo de que esto no parezca la mierda más grande del mundo hay que intentar hacer una cabeza de conejo pero no sé muy bien cómo hacerla entonces lo que voy a hacer va a ser colocar así yo creo que casi lo tengo que casi lo tengo reparado y así esto que suba un poquito lo repara aquí vamos a tener esto así no no lo sé creo que sí creo que lo repara arti compañero vale a ver fenomenal sí vale lo he reparado un poco a ver vamos a colocar no se colocar otra tira no vamos a dejarlo así perfecto y vamos a hacer un buni pero a ver qué buni haces no voy a hacer que quede la cosa más horrorosa del mundo y en vez de ganar lo que hagamos es tener que pagar a la gente hombre no hombre no mira aquí tendrían que ir las las orejas o sea no aquí la boca bueno yo voy a ir haciendo los ojos con los banners como siempre vamos a pillar negro y vamos a colocar es bestial es el mejor buni del planeta yo te digo es horroroso colega el próximo día que grabemos build battle para el canal vas a flipar amigo a ver así me gusta esto que es fantástico tío que es el mejor de todos por correo vale perfecto así que así va a quedar bueno ponle los dientes ahí en plan con un par de banners así vale dame un segundo un par de banners blancos y palante yo lo veo pero ni de blan pero y lo gracioso que es nuestro buni es el mejor del mundo es fantástico así desde luego solo me dan ganas de morir o sea no hombre no no hombre no mira aquí coloco así los dientes espérate espérate cogemos maneras madre mía madre mía has hecho lo peor del mundo eh amigo y te estás dando cuenta ahora pero porque has puesto estos ojos no estos ojos no 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 oye que esos ojos son la clave tú no me quites los ojos para algo bonito que no que no que ahora aquí un par de botones mira así ay dios ay dios ay dios carlos 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 se me esta yendo de las manos esto eh voy a poner el bow mill que se me da mejor yo que se yo voy a colocar el conejo va a tener estos dientes porque es un conejo asesino y de todas formas yo no habría quitado los ojos que teníamos antes porque eran super guays tío los tengo en banner eh si quieres antes de eliminarlo he guardado el banner por si acaso eh pero esto que me esta saliendo tuerto el paisano mira que te parece que te parece así jajaja es horroroso tío vale da igual va y espérate que voy a hacer aquí una varita mágica sea como sea vamos a ir con esto a tope vale eh hombre 100% ya esta la varita mágica tenemos que hacer algo para salvar esto Artic que podemos hacer espérate 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 pero es que mas que un conejo parece que te parece que te parece la varita mágica no no una mierda mejor recta mejor recta vale eh vamos a dejarlo así el buni porque no se me ocurre como hacerlo y de todas formas a lo mejor mejor así eh ostia pero a ver quedaría bien esto en negro no osea esto en blanco si los ojos ya estan ahí puestos vale si lo colocamos así en blanquito perfecto oh madre mía Artic como piensas fenomenal vaya mal rollo espérate 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 ah donde esta el rosita si habría que poner un poco de rosita en las orejas creo que estaría bien ahí madre mía mucho mejor tenemos 30 segundos para los detalles carlos podemos colocar un poco de partículas en la en la en la en la en la verita espérate a ver que partículas vale si me parece bien tu sabes colocar partículas si había unas que eran magic magic critic no pero claro critico no tampoco no se no carlos 18 segundos de 7 rapiduras del portal mismo si no what the fuck por aqui el conejo esta enamorado y me quedan cuantos segundos 10 segundos madre mía estoy perdido vale voy a colocar los efectos de bruja mismo ostia no que se me han colocado aqui no Artic efectos de bruja ya esta mira la magia la magia chaval esta hecho ahhh que es esto pero esto ni siquiera es un bunny esto es un raton madre mía tu crees pues de primeras crees que esto eran los ojos tío asi que mira como ha sido de creepy en mi visión jajaja ni he votado tu del susto esto si que es una mierda es literal además yo creo que es caca super poop pero del tirón pero porque es la descripción de la propia construcción en si de momento me veo ganador eh jajaja pero que esto no es un bunny pero no habéis visto un bunny en vuestra vida jajaja mira que el nuestro era horrible eh pero es que esto es un bueno madre mía me he enamorado me he enamorado es que alguien tendria que verlo y dar legendario pero que se ha cambiado que se ha cambiado que se ha cambiado los ojos que les ha pasado a los ojos se han cambiado los ojos nos han hecho el lio wow ah no es que super poop no le voy a dar un poop es que no me gusta tío parece una oveja ya le ha hecho la cabeza muy rara y esto que cojones eh pero que ah es del Five Nights at Freddy's madre mía esto es un ok son flipao son flipao esto va a ganar esto va a ganar esta muy bien hecho las cosas como son hay que asumir las derrotas cuando llegan esto es un super poop porque odio este tipo de pixel art aunque este bunny es muy mono las cosas como son si si el que tiene las mejillas rositas es el mejor del mundo mira este ha pensado lo mismo pero le ha salido regular eh pero como la gente hace esto improvisado osea yo no lo entiendo porque piensa que a lo mejor es que lo mola mucho mola más que el nostril leo super poop creo me arrepiento de votar super poop esto si queda claro esto es un conejo pero un conejo muerto esto es un conejo reventado este le ha tropeado estoy todo cansado en realidad se veía claramente que evidentemente ha ganado pero eh hemos quedado cuartos eh hemos quedado cuartos a las puertas del podio chaval vale si hay que decir que de todas formas quiero que me pongáis ahora mismo en los comentarios si creéis que realmente deberíamos haber ganado nosotros y también eh deciros que vais a tener en anotación en una encuesta para que me digáis si para que votéis también si creéis que deberíamos haber ganado el señorito Artic y yo así que Artic ha habido injusticia yo me voy del lobby eh y me voy de aquí me he ido al lobby eh yo también no quiero saber nada si 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 aquí estoy donde estás metido eh no lo sé me han secuestrado donde está señor Articsito para despedir este pedazo de gameplay aunque nos vale voy yo a tu lobby aunque nos hayan hecho el río esto no se lo crees pero da bastante mal aquí 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 estás ok muy bueno chicos ahora si que vamos a despedirlo por aquí recordar que no se donde está Artic aquí recordar que en el canal del señorito Artic también tenemos un vídeo de build battle que hay que decir que el resultado es bastante mejor así que ir a echarle un vistacito y también animarnos aquí si todavía no estás suscrito te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que youtube te avise de las nuevas publicaciones de los nuevos vídeos Artic un placer construir contigo como siempre compañero hombre y bueno chicos un besito de abrazo nos vemos pronto en nuevos vídeos adiós adiós un besito de